Armañito de Inglaterra Supe tu pena No tuve que preguntarle Que fui de ti No tuve sin cariño Muchos problemas Pero los tuyos son peores Lejos de mí No sé qué diablos Te dejó Que te engañaba Que dejaras la dicha De tu hombre así Ahora que tú comprendes Que te engañaron Tú pretendes que olvide todo Y que vuelva a ti No puedo volver contigo Tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite Mirar atrás Te dejo donde quisiste Quedarte sola Tú sabes Muy bien Compartes Tu soledad No puedo volver contigo Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite Mirar atrás Te dejo donde quisiste Quedarte sola Tu soledad Tu soledad Tu soledad Tu soledad Tu soledad Con todo cariño Nos enviamos Gracias